Mitt Romney ya es oficialmente el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. En el esperadísimo discurso con el que cerró la convención de su partido en Tampa, el que fuera gobernador de Massachusetts se ha comprometido a utilizar su experiencia como hombre de negocios de éxito para crear empleo. Romney, de 65 años y primer candidato mormón a la Casa Blanca, basa su apuesta en cinco pilares. Independencia energética de Estados Unidos para 2020, reforma educativa, promoción del comercio, apoyo al empresariado y defensa de los pequeños negocios. También reiteró su promesa de reducir el déficit y pintó un panorama sombrío de la economía cuatro años después de la elección del presidente Barack Obama, al que lanzó mordaces ataques y enumeró una serie de promesas incumplidas como la reforma migratoria. Su discurso en horario de máxima audiencia fue precedido por un videotributo a las contribuciones de los hispanos, unas declaraciones en español de su hijo menor Craig y un monólogo del actor Clint Eastwood.